Práctica 2. Máquina de estados. Parte 3. Depuración de errores. Para seguir este vídeo, debes haber completado lo pedido en el guión de la práctica hasta la sección Primer error. Objeto fuera de la vista. Con este primer error, vamos a introducir de forma práctica cómo buscar los errores y obtener información de lo que está pasando en el juego. Para que salten los errores, debemos poner en nuestro código sentencias del tipo Debug.logError, como se pone, por ejemplo, en la función principal de la máquina de estados, en la clápsula Default para detectar un estado no conocido. Sobre todo, es importante usar la llamada ACCheckError después de llamar a un servicio de acción para detectar si hay un problema, por ejemplo, porque se viola una regla del juego. Esto lo hacemos, por ejemplo, en la función del estado inactivo tras llamar a coger objeto. También existe OICheckError para los servicios de información de objetos y otra para los servicios de información a secas. Para que el juego se pare, se pause con el primer error, abrimos la consola de Unity, o bien Window Console o pulsando en la barra inferior de la ventana Game. Y en ella activamos Error Pause. Ajusto la ventana SIM para ver bien de cerca el agente y la meta. Lanzamos el juego. Pulso C dos veces y luego Intro. Vemos como en la ventana SIM la línea morada nos indica cuando el agente va a coger una piedra y la línea gris cuando se dirige a un sitio. El agente entrega las dos piedras más cercanas y luego se pausa el juego porque hay un error. Cosas que puedo hacer. En el error veo qué agente lo produce. Por ahora solo hay uno, pero tendremos más más adelante. Voy a ver sus variables. Selecciono el agente en la ventana de jerarquía. En mi caso XXX0. En la jerarquía veo también que los objetos de las piedras amarilla y roja están inactivos. Es lo que ocurre cuando se entregan. Han desaparecido. Voy al inspector y colapso todo menos el script de comportamiento y SSR Agent Behavior. Y dentro de él expando Agent Descriptor. Vemos las variables. En Grip Objects veo que no tiene ningún objeto cogido. Lógico. En Sensible Objects objetos que ve solo uno y es la meta. El último evento recibido ha sido OnTick Elapse. Y el estado actual es error. El objeto de interés, Focus Object, es la piedra azul que no está a la vista. Como vemos, el error dice en la consola que el objeto que quiero coger con AC Grip Object está fuera del rango de la vista de la gente, a más de 10 unidades de distancia. Luego usaremos su campo Last Location para ir a buscarlo allí donde lo vimos por última vez. Si hago doble clic en la consola sobre el error, se me abre un fichero interno de la API y SSR Agent. Pero si vuelvo a la consola, abajo puedo ver dónde se ha producido el error. En la línea 38 del script de agente. Vuelvo a Visual Studio. Esa línea del script de agente corresponde al momento en que pedimos agarrar el siguiente objeto sacado de la lista de piedras disponibles. Lo conocimos al ir hacia la piedra roja, pero ahora no está visible. De ahí el error. Volviendo otra vez a la consola, podemos ver la secuencia de estados por los que ha pasado el agente si desactivamos los mensajes de log y errores, dejando solo los warning, botones desactivados con fondo oscuro. Agranda un poco la consola en horizontal para ver los mensajes completos. Vemos cómo pasa por la secuencia inactivo, ir a coger piedra pequeña, ir a meta con piedra pequeña, vuelve a inactivo, etc. Y los eventos con los que se activan los cambios de estado. Al final, ha quedado en estado de error. Recordamos que también podemos activar trazas de eventos y acciones de la gente si en el inspector colapsamos Agent Descriptor y activamos estos checkboxes. Al terminar, no olvidemos dejar activados todos los mensajes de log, en particular los errores. Porque si no, no veremos ni los errores de compilación. A continuación, seguimos un poco con la práctica viendo cómo refactorizar el código.